Y para toda mi gente que le gustan los guapangos, ahí le va el megatufo, algo para todos ustedes Y saquen la volvadera oigan Y ahí le va el saludo para toda mi gente de Denver, convertido en deuda Y así se baila, aquí en Zacatecas, lleno más del multicoro, gracias Y vamos en la pantalla en Los Ángeles, mi hija, morábola En Río Cabel Suárez Y el saludo para todos los paisanos que están por allá en Centroamérica Así se guapaguea, puro Zacatecas, oiga Ándale puede Miguel Saludos para toda mi gente que está por allá en Denver, Colorado Juanito Y subenles a Sima Radio Y eso es el gatufo y ya Y le mandamos un saludo para la gente de La Blanca A toda mi gente de Santelena, Sacaleche, Quereza, Zacatecas Y los saludos por supuesto para todos los rancheros que se encuentran en Las Vegas Los que nos escuchan en Phoenix, Arizona Y nos vamos hasta Denver y toda la Ocina Americana, compadre Claro, por supuesto también los saludos, nos vamos hasta Texas, oiga Hasta Tulsa, Oklahoma, con cariño A todos los fans de indicados de Zacatecas Por allá nos vemos pronto, paisanos Y nos vamos hasta el Estado de México, oiga Pero con DJ Alfonsín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.